Dale, hola, ¿cómo ha sido tu experiencia con el Método Grés? Bueno, mi experiencia ha sido fantástica, quiero decir que yo soy nutricionista y cuando escuché hablar del Método Grés, lo primero que dije, pues no, esto es una locura pero también me llamó la atención porque veía que a gente le resultaba y eso es lo primero que uno tiene que hacer, estudiar como profesional de la salud porque si hay personas que le está resultando es porque algo hay me dediqué a estudiarlo, leí, estudié y lo empecé a practicar en mí yo y mi marido ¿Pero tú te veis bien? ¿Estás bien en tu talla? ¿Por qué empezaste a practicar el Método? Porque yo no estaba en mi talla Ah, no estaba en tu talla, ¿y siguiendo tus propias recomendaciones o no? Siguiendo mis propias recomendaciones, yo no había logrado bajar de peso Yo había probado todo lo que yo le daba a mi paciente Y no lo había producido en mi casa Y mi marido tampoco, entonces, bueno, después de estudiar el Método comenzamos los dos en marzo y ya al cabo de 4 o 5 meses yo ya había recuperado mi talla él había bajado mucho en centímetros de grasa más que 19 kilos de peso ¡Wow! Y los dos ya estábamos sanos, yo me hago exámenes cada 3 meses y mis exámenes cada vez son mejores ¿Cómo estaban antes? ¿Tenías problemas en exámenes o nunca los chequeaste? Yo sí, los chequeaba Pero no tenías problemas No tenía problemas Tenía mis indesos saludables Pero sí, tú he visto la mejoría Yo tenía triglicéridos que hablamos de 140 que para cualquier recomendación es normal Sí, es obvio Pero hoy día yo tengo 67 ¡Qué bueno! Y el HDL lo tenías que haber tenido súper bajo, ¿no? Mi HDL estaba en 23 ¿En 23? Algo absurdo Sabes que eso es súper malo Y hoy día yo lo tengo sobre 87 Te felicito Y cuando empezaste a usarlo con tus pacientes Yo, bueno, después de haberlo experimentado en mí y en mi marido En tu marido Dije, bueno, esto yo tengo que compartirlo Al igual que el autor del libro ¿Cómo voy a ser egoísta si por fin puedo llevar a mis pacientes? Por fin he descubierto algo Y empecé a atender, empecé a verlo en pacientes Digamos, primero de más confianza Que se atrevieron a explicarles que yo había estudiado todo Y así hoy día ya mis pacientes han aumentado mucho Pero lo que más me satisface a mí decir Es que he visto que la sangre no miente He visto resistencia a la insulina volver a la normalidad Hiperterilicidemia volver a la normalidad Dislipidemia, diabetes He visto exámenes normales Tras dos o tres meses con el método Eso es impresionante He visto como la gente a la vez restituye su peso Restituye su salud Recupera su parte emocional Es impresionante Yo de verdad les mando un consejo a todos Que prueben a los profesionales de la salud Que estudien primero Que se dediquen a esto Y que después, digamos, se vayan en contra Pero que primero lo prueben Te felicito Y a toda la gente que de verdad no se siga envenenando con el azúcar Déjenme el azúcar No se envenenen más De verdad Y van a sentirse mucho, muchísimo mejor Te felicito Muchísimas gracias por tu testimonio Y eso es algo que yo siempre he pensado Si tú eres profesional de la salud Tienes una inquietud científica Entonces, si una persona escribe un libro Y tú dices Ok, este tipo es uno Y él obtuvo resultados No implica que todos puedan obtenerlo Pero si tú eres científica Vas a decir Ok, si él obtuvo resultados Podrá repetirse Entonces, en vez de decir No, esto no vale porque es uno Decir, bueno ¿Y qué pasa si se puede repetir? Entonces, esa es una invitación Necesitamos que los profesionales de la salud Se sumen a esto De modo de poder cambiar en Chile El tema de la obesidad Así que te felicito por tu testimonio Muchas gracias por abrirte la posibilidad Y muchas gracias por ayudar A las personas A sanar tanto su cuerpo Como sus emociones Te pasaste Gracias por ver el video Gracias por ver el video